San Patricio renudó la conversación Y las serpientes matan gente Tan sonriente como tú Hay mil historias que la ciencia No ha podido descifrar Mil demonios en mi mente Que nadie podrá sacar Y las serpientes matan gente Tan sonriente como tú Tu voz se vuelve porcelana Cuando rompes la verdad La verdad es la mentira La mentira es la verdad Y las serpientes matan gente Tan sonriente como tú Y las serpientes matan gente San Patricio reanudó la conversación 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 San Patricio reanudó la conversación